Dale, Juanca, te queremos y que a través de su música las presenta en cada espectáculo. Ustedes un poco con la responsabilidad de ser su ahijado, ¿no? Sí, por supuesto. Muchas veces lo reta mucho a nosotras y que también que demostremos la alegría a nosotros en todos lados. Quisiera ser como Carlitos, la música se viene otra vez. No es que me quiera parecer, ni mucho menos, si hay tantas cosas que nadie puede negar, que sos un grande desde hace mucho tiempo, y este homenaje a él le quiero brindar. ¿Cuántos ejemplos que son dignos de tenerlos como persona o artista te da igual? Si regalas a cada instante la alegría, sin que te pidan regalas lo material. No te ha cambiado la fama, seguí siendo como ayer, ese muchacho de barrio que tanto se hizo querer quisiera ser como Carlitos quisiera, quisiera, quisiera ser como él quisiera ser, quisiera ser como Carlitos mi ídolo querido para mí sos mi Gardel quisiera ser como Carlitos quisiera, quisiera, quisiera ser como él quisiera ser, quisiera ser como Carlitos mi ídolo querido para mí sos mi Gardel Bona, quisiera tener tu onda loco si, tu onda cuartetera es mi deseo que sigas por muchos años sos el espejo que me dice la verdad yo soy tan joven te necesito maestro sos la escuela para mí y muchos más que Dios te cuide ese carisma sos un mito mi corazón está diciendo la verdad quise expresarme con todo mi sentimiento te juro mona, no lo podía callar no te ha cambiado la fama seguí siendo como ayer ese muchacho que tanto se hizo querer quisiera ser como Carlitos quisiera, 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 quisiera ser como él quisiera ser, quisiera ser como Carlitos mi ídolo querido para mí sos mi Gardel quisiera ser como Carlitos quisiera, 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 quisiera ser como él quisiera ser, quisiera ser como Carlitos mi ídolo querido para mí sos mi Gardel gracias mona, gracias por ser como sos este tema, dos pájaros en tiro y nosotros a través de la música lo recibimos con muchas palmas a ver, ¿dónde está la palmas? a ver, ¿dónde está la palmas? no me voy a arrepentir aunque hoy haya pecado la confianza mata al hombre y hasta lo hace desgraciado fue difícil resistir más no pude yo evitarlo no merecían la vida que les quite sin pensarlo si no los hubiera visto yo jamás habría creído que mi hermano y mi esposa alma negra habían tenido los respetaron mis hijos que dormían a su lado cuando hacían el amor los sorprendí sin pensarlo dos pájaros de un tiro yo tuve que matar si tanto él como ella pecaron por igual dos pájaros de un tiro dos pájaros yo tuve que matar dos pájaros de un tiro yo tuve que matar dos pájaros que nunca jamás podrán volar sus vuelos terminaron ya no podrán volar jamás ¡Suscríbete! 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 Quiero que entienda, que una traición como esta, hace perder la cabeza Fueron certeros disparos, pero si hubiera fallado Es tan grande mi dolor, que volvería a matarlos Dos pájaros de un tiro, yo tuve que matar Si tanto él como ella, pecaron por igual Dos pájaros de un tiro, dos pájaros yo tuve que matar Dos pájaros de un tiro, yo tuve que matar Dos pájaros que nunca, jamás podrán volar Sus vuelos terminaron, ya no podrán volar jamás Y bienvenido a San Juan, a este grupo, Guapachoso Oye, se armó la fiesta, con la banda del Guapachoso Trae amuletos colgando, pa' sus anillos mostrando Camina con elegancia Su piel define el color que lleva toda su raza Su camisa es hawaiana, tiene pulseras de plata Zapatos color mostaza, sus dientes color marfil Que cuando ríe resaltan Se curtan preguntando De qué persona se trata Y yo le sigo cantando El Guapachoso llegó El Guapachoso viene bailando Y su esqueleto va contorneando Toda la gente lo está mirando Y es orgulloso de su color De su color El Guapachoso viene bailando Y cuando pasa viene dejando Las vibraciones que lleva dentro Que lleva dentro del corazón Del corazón Del corazón Del corazón Pero qué bonito que suena, chico ¿O no? Trae amuletos colgando, pa' sus anillos mostrando Camina con elegancia Su piel define el color que lleva toda su raza Su camisa es hawaiana Tiene pulseras de plata Zapatos color mostaza Sus dientes color marfil Que cuando ríe resaltan Se curtan preguntando De qué persona se trata Y yo le sigo cantando El Guapachoso llegó El Guapachoso viene bailando Y su esqueleto va contorneando Toda la gente lo está mirando Y es orgulloso de su color De su color El Guapachoso viene bailando Y cuando pasa viene dejando Las vibraciones que lleva dentro Que lleva dentro del corazón Del corazón Del corazón Del corazón Pero qué lindo que te mueves Guapachosa El tema que está incluido en Primer Compacto Cantan los chicos de Grupo Guapachoso En esta oportunidad Lucio No provoques con tu cuerpo Que llevo despierto El fuego en mi piel Niña bella y caprichosa No sabes que puedo amarte alguna vez No debes jugar con fuego Mira pues que luego el hecho puede arder Como un gran rompecabezas Tus sueños pequeñas vas a recoger Basta ya O jugaré tu juego chiquilla Basta ya No podré responder al deseo Deseo que tú Provoca siempre a mi cuerpo Deseo que no Puedo sacar de mis sueños Deseo que tú Me haces sentir si te veo Deseo no más Quiero saciarme en tu pecho No provoques con tu cuerpo Que llevo despierto El fuego en mi piel Niña bella y caprichosa Niña bella y caprichosa No sabes que puedo amarte alguna vez No debes jugar con fuego Mira pues que luego el hecho puede arder Como un gran rompecabezas Tus sueños pequeñas vas a recoger ¡Basta ya! ¡Basta ya! O jugaré tu juego chiquilla ¡Basta ya! No puedo responder al deseo Deseo que tú Provoca siempre a mi cuerpo Deseo que no Puedo sacar de mis sueños Deseo que tú Me haces sentir si te veo Deseo no más Quiero saciarme en tu pecho Deseo que tú Provoca siempre a mi cuerpo Provoca siempre a mi cuerpo Deseo que no Puedo sacar de mis sueños Deseo que tú Me haces sentir si te veo Deseo no más Quiero saciarme en tu pecho Un tema muy bonito Está muy pedido ese tema Acá en la provincia de San Juan ¿Sabías? Sí, sí Dice que gustan mucho las cumbias ¿No? Sí Lo tenés incluido dentro del repertorio ¿Verdad? Sí, sí está Está en el repertorio Adolescente, mujer Adolescente, mujer Se viene La música Me confundí Perdóname Si te hice mal No fue maldad Lo reconozco Sé que fallé Verdad Lo siento Lo reconozco Lo reconozco Sol�� común Escuchame tal vez, no logres entender Me debes perdonar, porque te ilusioné Hay que reconocer, que yo me equivoqué Si te hice pelear, con tus padres ya sé Si los estudios, abandonaste Y a tus amigos, no escuchaste Y fue mi culpa, tan inocente, no lo mereces Adolescente mujer, es hora ya de volver A tus amigos, tus padres, también a la escuela Así como ayer Adolescente mujer, me he dado cuenta que fue Toda la culpa tan mía, perdón no sabía Cuanto daño causé Música Escuchame tal vez, no logres entender Me debes perdonar, porque te ilusioné Hay que reconocer, que yo me equivoqué Si te hice pelear, con tus padres ya sé Si los estudios, abandonaste Y a tus amigos, no escuchaste Y fue mi culpa, tan inocente, no lo mereces Adolescente mujer, es hora ya de volver A tus amigos, a tus padres, también a la escuela Así como ayer Adolescente mujer, me he dado cuenta que fue Toda la culpa tan mía, perdón no sabía Cuanto daño causé Fuerte el aplauso, canta Alejandro Guapachoso Oye, se armó la fiesta Con la banda del Guapachoso Trae amuletos colgando Pa' sus anillos mostrando Camina con elegancia Su piel define el color Que lleva toda su raza Su camisa es hawaiana Tiene pulseras de plata Zapatos color mostaza Sus dientes color marfil Que cuando ríe resaltan Se curtan preguntando De qué persona se trata Y yo le sigo cantando El Guapachoso llegó El Guapachoso viene bailando Y su esqueleto va contorneando Toda la gente lo está mirando Y es orgulloso de su color De su color El Guapachoso viene bailando Y cuando pasa viene dejando Las vibraciones que lleva adentro Que lleva adentro del corazón Del corazón Del corazón Del corazón Pero qué bonito que suena, chico O no Trae amuletos colgando Va a sus anillos mostrando Camina con elegancia Su piel define el color Que lleva toda su raza Su camisa es hawaiana Tiene pulseras de plata Zapatos color mostaza Zapatos color mostaza Sus dientes color marfil Que cuando ríe resaltan Se curtan preguntando De qué persona se trata Y yo les digo cantando El Guapachoso llegó El Guapachoso viene bailando Y su esqueleto va contorneando Toda la gente lo está mirando Y es orgulloso de su color De su color El Guapachoso viene bailando Y cuando pasa viene dejando Las vibraciones que lleva adentro Que lleva adentro del corazón Del corazón Del corazón Del corazón Pero qué lindo que te mueves Guapachosa ¡Gracias!